bueno que seguimos con benoit pues que por cierto antes de que sigas porque estoy encantado de que al final por fin para mí que voy grabando que voy haciendo que quede con gente y tal en algún momento sabes en algún momento de la conversación no pero el que dice a nivel de vino natural tú eres el que nos ha dado la opción a muchos que hemos tenido ese interés o lo que sea de repente nos ha aparecido este mundo y si no aquí en barcelona por ejemplo es que no había nada no no para españa no cuando había todo la organizado entre una y dos ferias cada año 45 años hemos hecho tres en el en el convento san angustia ha tenido bastante el nivel público bastante éxito hemos tenido entre 350 y 450 personas militantes la primera feria hemos sido dos profesionales que yo tengo aquí a recorcer ha habido isabel bovinet muy bien que trabajaba en el mundo bien y ahora se ha ido y ahora el rafa peña de los dos sonidos yo homenaje claro que sí muy bien muy bien entonces hay figuras emblemáticas en el mundo del bien natural en este es importante porque es una gran figura del del bien natural es una persona que ahora ha dado la la finca a sus hijos quien es como se llama creo que tú a tener un hijo que se llama julian los ha ido un poquito que se ha ido muy lejos que estamos en el hoyera en la zona y entonces y el tiempo que que está tomando la valería de él pues así sigue su el vino me matico de este hombre son más de son más de 14 variedades con plantadas en la misma línea la misma línea de las que muchas no sabremos nunca porque están prohibidas en la denominación de origen son personas a mí me gusta me gustan estas estas noción de resistir no resistir a la de forma más marxista y no creo en la revolución pero los puntos la micro resistencia son fieles a su manera de hacer que no se ve que no se deja nunca presionado presionar o cambia son son rígidos son son personas que tienen una filosofía y es lo que podría y muchos dicen que soy tipo rígido pues es la idea que él la realidad no te tiene que cambiar tu forma de pensar y tu filosofía es tu filosofía que tiene que hacer pliegar esa realidad entonces si él es una persona por ejemplo que había que había visto que él en los antiguos libros estaba en esta zona la sierra la sierra por información es que es una variedad no del sur pero una de zona norte y del norte del roda no la sierra en españa no tiene mucho sentido y ha plantado entonces sierra y lo ha llevado al tribunal entonces ha perdido el tío que arrancar su niña de en serio en la novedad o a se arrancar yo no sé no sé si las visitas de interminaciones de origen en francia no son rígidas no pico pero son rígidas entonces volviendo a este vino dices él sigue elaborando sí ahora elaborar este vino tiene recién el tinto tiene un blanco también y el resto pues es su hijo que quiero elaborar pero es un es un oso es que es muy es encantadora con algunas personas y si no si no le cae bien pues lo sabrás enseguida el año sabemos de 2011 como es un vino de es un vino de mesa donde tiene derecho de poner la mañana con el tapón entonces no lo tienes en el francés en el tapón no tiene él lo tiene en el tapón si pues si no si no siempre tienes el número que lo definen más o menos a veces no lo encuentras ya si si no lo tienes bueno generalmente si no en el tapón en francia es bastante habitual encontrar la añada no sé no está rico a lo mejor es la llegada de los hijos que han decidido ponerlo a nivel de marketing para facilitar un poco estaba tiene bastante y una serie de esta que ha hablado de esta que te sale todo más al final te alarga el vino de salivar muchísimo también son las texturas de los vinos aquí hay es una textura un poco granulosa un poco te deja calcárea como sensación pues si hay mucha arena en esos suelos ahí y dejados en no es una cosa celosa ya no rústica rústica es una palabra también negativa el francés sí la música es bastante es una casa rústica por ejemplo es un mal gusto total con madera de malacarita no pero bueno es esta rusticidad que a veces ese yo lo entiendo como algo más auténtico tanto por sabes como un adjetivo tal cual sino como algo auténtico pero se puede entender como algo no muy fino bueno entonces como lo definimos este no es rústico para ti sería aquí notas un punto de acidez voratil entonces claro la acidez voratil descarifica los vinos en general en los parámetros de cazamá bueno su problema es que la acidez voratil no existe en sí misma es la acidez voratil es una suma de diferentes acidez voratil es dentro tienes el ácido acético por ejemplo es una vez más reconocible pero hay un montón de así el aceptado decir es otra y etcétera y los cocineros saben muy bien la el el vinagre por ejemplo es un exhaustor de aroma cuando tienes una expresa por ejemplo que no tienen gusto das un chorrito de vinagre y salen no durará mucho pero es un soporte aromático y aquí es lo que se puede entender en esta en esta presencia pero es muy ínfima de las descargas y les es un soporte aromático es una es una es algo que sostiene algunos aromas frutales hay gente que realmente a nivel de cata o a nivel de beber el vino incluso a la que notan estos pequeños aromas un poco de volátil que ha sido nosotros siempre decimos la volatilita no sé qué enseguida les frena a estos aromas sí porque el cloud si tienes una vacía de sólo lo relacionas con algo negativo entonces no te puede gustar eso está claro es una es bueno hay cosas hay que aprender a reconocerlo y yo tengo problemas y yo tengo un nivel de tolerancia muy alto a la de la ciudad a veces molesta a algunas personas yo no ni la casi no que hagan entonces tenemos todos tenemos todos una unos niveles de percepción diferentes yo el corcho por ejemplo soy muy sensible al corcho y detectó con muy poco pero alboratil soy muy drogante pero siempre es un problema de equilibrio también el problema no es detectarla es decir otra vez el virus te puede procurar placer o no pero sale la roca hoy en sí es muy mineral también un poco de almendra un poco de cierre hérola también una las notas como anisadas como de bueno yo percibo La boca es cría, mira el vino se ha abierto. Está muy rico. La boca es explosiva. Las ciruelas quinta, sí, es verdad. Y esta, o sea, sí, es explosiva en boca normalmente. Está muy rico. Otro vino que te perfuma. Sí, me ha gustado lo de este parámetro de un vino es largo o no, porque es esta gran sensación, yo que sé, calidad del alcohol, sino por los aromas y los recuerdos que te van saliendo. Está muy bueno, muy interesante. ¿Cuántas variedades has dicho que llevaba esto? ¿Cómo? ¿Cuántas variedades has dicho que llevaba esto? Oh, no sé, hay 14 como mínimo. ¿Y todas las tienen la misma viña, todas plantadas en la misma viña? Sí, está con plantada. Muy bien, muy bien. Pues, salud. Gracias. Viva Clodo. Viva Clodo. Un día estarás de moda aquí. Gracias por todos los relacionados al canal. desampleas debajo. righto. cubrísse a teóricos al 이� الخé置. Puede de cualquier alcaldía por la quесza. se nos va a dejar esta disciplina.